¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo gameplay en el canal. El día de hoy estamos estrenando serie, una serie que ustedes me han pedido desde hace mucho tiempo. Les hice la encuesta a través de redes sociales y dijeron, sí, queremos The Last of Us. Así que para todos ustedes, aquí está el primer episodio. Tomi, yo... Tomi, escúchame, es el contratante, es el contratante, ¿de acuerdo? No puedo perder este trabajo. Sí, sí, entiendo. Hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto en la mañana. Bien, buenas noches. Muévete. Día divertido, ¿eh? ¿Qué haces levantada? Es tarde. ¡Rayos, ¿qué eres? Es la hora de dormir. Pero aún es hoy. Cariño, por favor, no ahora, no tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es esto? Tu cumpleaños. Ah. Ni él se acordaba. Te quejabas de que tu reloj estaba roto. Entonces, pensé que... ¿Te gusta? Cariño... ¿Qué? Esto es lindo, pero... Creo que está trabado. ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde sacaste el dinero? Drogas. Vendo drogas duras. Ah, bien, puedes ayudar a pagar la hipoteca. Eso quisieras. Vendo de las buenas, papá, ¿de cuántas quieres? Oye, nomás, esos temas musicales, esas cinemáticas... Buenísimo todo. Buenas noches, pequeña. Bien. Bien. Bien, así. Cinemática de comienzo, ¿eh? De esas cinemáticas que no se llevan la mitad del gameplay, ¿no? Una cinemática corta... E inmediatamente... Comenzamos a jugar. ¿Hola? Chara, cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá. ¿Tío Tommy? ¿Qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora. ¿Hay algo...? ¿Tío Tommy? Hola. ¿Hola? Hola. Y comenzamos, ¿no? Sí. Ya estamos aquí. ¿Qué fue todo eso? No lo sé, niña. No lo sé. Pero empieza a explorar la habitación. Bien, bien limpia la niña. Mira, camisetas, calzones, no sé qué sea eso. No, serían muy grandes esos calzones, ¿no? Es como un pants o algo así. Tiene un puff aquí, todo apachurrado. ¿Quién sabe cuántos años llevará? Tiene balón de fútbol la niña. O sea, esta niña es la novia perfecta para cualquiera. Esa niña es de las que te caen bien definitivamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está aquí? Oh, maldición. Olvidé darle esto. Ah, la tarjeta de... La tarjeta del regalo. You are not a fossil. Todavía. Dice, no eres un fósil. Todavía. Feliz cumpleaños. Querido papá, no sé qué cochinadas dice ahí. Pero bueno, la niña tiene televisión, tiene videocasetera y DVD, creo. Ahí en la parte de arriba no tiene PlayStation. Qué triste. Qué triste para la niña que no tiene un PlayStation. Señores, ya saben que si la serie les gusta, dejar el like en la parte de abajo no cuesta absolutamente nada. Si te gusta la serie, quieres más capítulos, solamente deja tu like en la parte de abajo para que salga el siguiente capítulo y el siguiente y el siguiente. Y mientras siga teniendo apoyo la serie, la vamos a seguir subiendo. Dice, Admitance, Spikes, Ataria, Hospitals. No sé. No sé, dice algo que... De los hospitales, ¿no? Soy malo para el inglés, ya lo saben. Malísimo. ¿Necesitas unas clases, Epsilon? Sí, ya lo sé. Este es el cuarto del papá, ¿no? Creo que sí. Esta es su habitación. ¿Estás aquí? ¿Estás conectado de alguna manera a la epidemia a nivel nacional? Oigan las noticias, oigan. Es que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad y... Eso es cerca. Como pueden ver, hay una conmoción aquí detrás. ¡Tómela! ¡Tómela! ¿Qué fue eso? Válgame, a ver. ¡Ah, chihuahua! ¡Oh, Dios! ¿Saben qué es lo más gracioso? Que primero explotó en las noticias y luego explotó en el mundo real. O sea, fue como... Como que una predicción, ¿no? Esto está demasiado... Demasiado diabólico. ¿Qué clase de premonición en la televisión fue esa? Mi televisión predice las cosas que van a suceder. ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Papá! ¡Ayúdame, papi! ¡Papito! Me asusté. Explotó algo en las noticias e inmediatamente después explotó en el mundo real. ¡Oh! Patrullas pasando por todos lados. Definitivamente no es buena señal. ¡No, no, no! No es buena. ¿Puedo salir? No puedo salir. Solo me queda buscar al... ¡Ira, qué buena guitarra! Yo quiero una de esas. ¡Yo quiero una de esas! ¿Epsilon sabes tocar la guitarra? Sí, sí, sé. ¿La sabes tocar bien? Más o menos. Me esfuerzo. Me esfuerzo. Le echo ganas. A ver, el teléfono. ¿Ocho llamadas perdidas? ¿Demonios estás? Ocho llamadas. ¡Lámame en camino! Alguien le dejó esos mensajes. ¿Alguien le dejó esos mensajes al papá? Tratando de encontrarlo en algún sitio. ¿Oyeron eso? El perro estaba ladrando y de repente se escuchó... ¡Aaah! Y se cayó. El perro ladraba. ¿Saben qué? Una cosa importante. ¡Listo! Acabo de activar los subtítulos para los que lo están escuchando bajito y que a lo mejor no alcanzan a escuchar todas las cosas. Bueno. Ahí están los subtítulos para todos ustedes. ¡Ah! Ya llegó. Ya llegó Joel. Allí estás. Sara. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? ¿Ha entrado alguien? No. ¿Quién trataría de entrar? ¡No te acerques a las puertas! ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué sucede? Son los Cooper. Algo no está bien. Creo que están enfermos. ¿Enfermos cómo? ¡Ay, carajo! Dios. ¡Jimmy! ¿Papá? Cariño, ven aquí. Ven aquí. ¡Jimmy! Está bien. ¡Díselo a casa! ¡Jimmy, te lo he abierto! ¡Los mío! ¡No! ¡Vete! 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 ¡Vámonos! ¿Cuál vete? Le... Le disparaste. Sara. Lo vi esta mañana. Escúchame. Algo muy malo sucede. Debemos salir de aquí. ¿Me entiendes? Sí. Tommy, vamos. ¡Vamos! ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea. Dios. Dios, cariño. ¿Entra? Estás lleno de sangre. No es mía. Solo salgamos aquí. Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció. ¿Podemos irnos, por favor? Una clase de parásito o algo así. ¿Vas a decirme qué sucedió? Después. Después no se achismó. ¿Cómo estás, cariño? Pues. Estoy bien. ¿Podemos oír que hay en la radio? Sí, seguro. Gracias. Las cosas se están poniendo tensas. Sin radio. Sí, vamos muy bien. El reportero no paraba de hablar. Dijeron hacia dónde ir. Dijo. El ejército bloquea la autopista. No hay forma de llegar a Travis County. No significa que hay que largarse. ¿Dónde carambas vivíamos? Vivíamos en las afueras de la ciudad, ¿no? ¿Dijeron cuántos están muertos? Probablemente muchos. Encontré a una familia, todos arruinados en mi casa. Sí. Lo siento. Hablando de cosas indecentes frente a la niña, ¿no? Mira, coches chocados. No tenía ni idea. No somos el único pueblo. Hola, ¿están bien? Al principio decían que era solo la zona sur. Ahora mencionan la costa este, la costa oeste. Esta se incendiaba. Ah, fue eso lo que vi explotar. La granja de Luis. Espero que ese maldito haya salido. Seguro que sí. No era el hospital, lo que explotó fue una casa. ¿Estamos enfermos? No, no, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad. Estamos bien. ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad. Estamos bien, confía en mí. Bien. Jimmy, el vecino, ¿no? Veamos qué necesitan. ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo. Tienen un niño, Joe. Nosotros también. Pero tenemos espacio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Ah, qué mala onda! ¡Perdón, señor! Es mi papá el mala onda, no yo. ¿No has visto lo que yo vi? Alguien más pasará por aquí. Deberíamos haberlos ayudado. ¡Qué mala onda! Dejaron a los papás con el hijo. Ahí va una ambulancia. A salvar gente. O se están escapando. No. Si se escaparan de la ciudad, vendrían hacia acá, ¿no? Todo saturado. Podemos volver atrás y... ¡Hey, amigo! ¿Qué pasa? ¡Oh! No, ¿para qué te salías del co... No, estás estúpido, amigo. ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Dios! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos de aquí! ¡Córrele, tío! ¿Qué diablos sucedió? ¿Has visto eso? Sí, lo vi. De puños. ¡Gira aquí, gira aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, híjole! ¡Gente, mensa, quítense! ¡Híjole, hay un remolque ahí! ¡Eso trato! ¡Quítese, señor! ¡Rápido! ¡No podemos quedarnos aquí, Tommy! ¡Yo no puedo atravesar los dos! ¡Dentrocede, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí, allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! Están por todos lados. ¡No hay por dónde escapar! ¡Quítense, señor! ¡Eso los atropeo! ¡Oh! Ok. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien, ¿no? Por favor, díganme. Ok. ¡Híjole, se los están tragando a todos! ¡Romper! ¡Bien! ¡Romper! ¡Bien! ¡Romper! ¡Bien! Ya no soy la niña, ahora soy yo, el papá. ¡Tenemos que largarnos rápido de aquí! ¿Y Tommy? ¿Qué pasó con Tommy? ¡Hijo de su madre! ¡Kern! ¡Ladrillazo en la jeta! ¡Papá! Estoy aquí, cielo, estoy aquí. ¡Dame la mano! ¿Qué pasa? Me duele la pierna. Me duele mucho. ¡Híjole! Tendremos que correr. Pues... Tendré que correr cargando a la niña, porque... ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate fuerte! ¡Se rompió la pierna! ¡Vámonos! ¿Cómo corro? No puedo correr. No, pues es que cargando a la niña... Digo... Joel se ve como que está en condición, pero no creo que tanto, ¿eh? No creo que tanto... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Hay que seguir al del arma. Nada más hay que seguir a Tommy. ¡Sigamos a Tommy! ¡Hijo de su madre! ¡Están locos aquí todos! ¿Qué les pasa? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Yo te sigo, tú guíame. Estas personas están en llamas. Pues es que no les duele. Es la típica gente contaminada por un virus. Y resulta que el virus los convierte en una especie de zombies, ¿no? O sea, ¿no son zombies como tal? Simplemente es gente... Gente contaminada por alguna especie de virus o parásito, yo que sé. Pero zombies no son. La definición correcta de zombie es un muerto. Alguien que ya estaba muerto y que resucitó. Esas personas no resucitaron, simplemente como que se transformaron o algo así. ¿Cómo pasamos? ¿Cómo pasamos? ¡Ábrele bien! ¡Vámonos! ¡Jole! Hay alguien allá adelante. ¡Tommy! ¿Tommy? Lo veo. Veo que hay alguien ahí. Deberíamos apresurar... ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Exacto! ¡Balazo! ¡Bien! ¡Nos largamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Ya casi llegamos a dónde? ¡Entran por el vallado! Están brincando la valla. ¡Busca una salida! ¿Por acá? ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Están brincando! ¡Están brincando la barba! ¡Están brincando la barba! ¡La barba, amigo! ¡No la barba! ¡La barba! ¡Ve a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Correré más rápido! ¿Tía Tommy? ¡Te veré allí! ¡Rápido! ¡Ve! ¡Correré a la autopista! ¡Correré a la autopista! ¡Me dijeron! ¡Correr a la autopista! ¡No! ¡Por la derecha! ¡Aquí hay un hueco! ¡Correr por el hueco! ¡Correr por el hueco! ¡¿Por qué no corres, Joel? ¡Correr más rápido! ¡Te están persiguiendo! ¡Te están persiguiendo, Joel! ¡Correr más rápido, por favor! ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Correr! ¡Correr! ¡Lo escucho, lo escucho! ¡Aquí viene otro! ¡Aquí viene otro! ¡Correr, corre, corre! ¡No voltees para atrás! Me dan ganas de voltar hasta atrás, pero no voltees. ¡Gracias! ¡Quién quiera que seas, muchas gracias! Está bien, cielo. Estamos a salvo. ¡Hey! ¡Necesitamos ayuda, por favor! ¡Es mi hija! Creo que su pierna está rota. ¡Alto ahí! Bien. No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! No, no, no. ¡Híjole! Y volvió para rematarnos, ¿no? Por favor, no. ¡Tommy! ¡Qué gusto de volverte a ver! ¡Oh, no! ¡Sara! ¡Mueve las manos, cielo! ¡Lo sé, cariño, lo sé! ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo. Quédate conmigo. Bien. Te levantaré. ¡Lo sé, cariño, sé que duele! ¡Vamos, cielo, por favor! ¡Lo sé, cariño, lo sé! ¡Ah, qué mal! ¡Sara! ¡Cariño! ¿Ya? No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡Oh, Dios! Ya se fue, Joel. Es triste, lo sé. Por favor. Muy triste. Por favor, no lo hagas. No, Dios. The Last of Us. Ahora entienden por qué es un gran juego, ¿no? Ahora lo comprenden por qué esto se convierte en un excelente juego. El número de mortes por semana se ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burócratas alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. O sea, todos ya. Todos los estados están infectados. Aunque solamente... Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas. ¿Aún pueden unirse a nosotros? Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad. Busquen la luz. Crean en las luciérnagas. Las luciérnagas son como un grupo de rebeldes, ¿no? O sea, si se dieron cuenta, el que mató a la hija de Joel era como del ejército. Reciben órdenes, obviamente. Quieren mantener todo bajo control. Las luciérnagas son personas normales rebeldes, ¿no? Que se levantan en contra de aquellos que quieren mantener las cosas bajo control. Una especie de rebeldes, aunque en un mundo post-apocalíptico ya no hay rebeldes ni... Ni gobierno. Todos tratan de sobrevivir. ¿Hola? ¿Cómo estuvo tu mañana? Bien. ¿Un trago? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros. Teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas, ¿es así? El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Aberiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapará primero. Ese hijo de perra es inteligente. No. No lo suficiente. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Bien, estoy listo ahora. Sí. Oh, ahora estaría bien. Y ya, nos vamos así sin más. Bien, excelente. Esto fue 20 años después, si no me equivoco. Decía, ¿no? 20 años después de la muerte de la hija de Joel. En 20 años ya al mundo se lo llevó el carajo. El punto de control 3 sigue abierto. Solo quedan unas horas antes del toque de queda. Será mejor que nos apuremos. Bien. Cinemáticas excelentes. Todo excelente. Modo de juego perfecto. Uno de los mejores juegos que yo haya jugado en mi vida. Pero señores, este primer capítulo hasta aquí llega. Eso fue el prólogo nada más. Lo que este gameplay abarcó nada más fue el puro prólogo. La historia prácticamente comienza a partir de aquí y se empieza a poner excitante. Excitante es nada más la palabra. Así que hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Ya lo sabes. ¿Quieres el siguiente episodio? Dejar el like en la parte de abajo. No cuesta absolutamente nada. Deja tu comentario si te gusta la serie. Comparte los videos con tus amigos. Y sígueme en las redes sociales para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido por el día de hoy. Vamos a continuar a partir de este punto en el siguiente episodio. Así que no te lo pierdas y apoya la serie con tu like. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Qué podía hacer mi mono? Ahorita no hace nada. Ahorita no hay ningún gesto que pueda hacer para despedirme. Así que simplemente digo chao y se acabó. Recuerda que las redes sociales oficiales están abajo en la descripción. En la pantalla te aparecen algunas sugerencias de videos que tal vez te podrían interesar. Dales chance. Dales chance. Gente platicando en el contenedor. ¿Cuándo habías visto eso en la vida? Nadie. Normalmente la gente no se recarga en el contenedor. Pero es un futuro post apocalíptico. Ya a la gente le vale un carajo bañarse o no. Digo, si te bañaste el mes pasado creo que ya es decir mucho, ¿no? Algo por el estilo.